¿Qué es lo que el teatro puede ofrecer que no pueda ofrecer ni la televisión ni pueda ofrecer el cine? El hecho de ser un acto vivo, irrepetible, mágico. Espejito prodigioso, dime la verdad. El concepto de la cultura como juego. ¿Por qué los ingleses no han perdido la afición a ir al teatro? Porque desde niños, en las escuelas, no solo es que aprendan teatro, es que hacen teatro. Y entonces descubren que ese es un sentimiento gozoso y que es muy divertido hacer teatro. Yo creo que estamos asistiendo ya desde hace bastante tiempo a un auge del teatro público y a un cierto decaimiento del teatro privado. Y una prueba de que el teatro no es negocio es que necesita de una forma angustiosa de las subvenciones. Bueno, ya está bien. Sí, sí, corta, corta. La señora Gafía se confiesa, 31-4 primera, plaqueta final. Hay que ver, un beso de cinco minutos, que falta de respeto. Parece mentira. ¿Qué ha pasado? Yo, cuando dirijo, intento seducir, pero a las actrices y a los actores. Es un acuerdo entre ellos y yo, pues como un acto sensual. Difícilmente utilizo la autoridad. Me gusta muchísimo el cine. Lo que ocurre es que lo que no me gusta es ser actor de cine. Si un actor no te gusta, la cara de ese actor, paf, cortas y pones un florero. Y da igual. Y descubres que dramáticamente es lo mismo. Y en teatro eso no es así. Cuidado, cuidado, mi madre. Ella no se entera de nada. Me parece maño que esto hay que celebrarlo. Últimamente están apareciendo lo que se llaman las salas alternativas. Y yo creo mucho en eso. Pienso que es absolutamente necesario que aparezcan autores nuevos. Porque si no, el teatro se va a convertir o se va a morir, cosa que no creo, o se puede convertir en un museo. ¿Qué hay quienes empecinan en disentir? Esa contemplación de los clásicos como contemporáneos. Llamémosles desde tú, respetémosles, pero no les reverenciemos. Y yo creo que esa mirada es lo que ha producido el regreso a los clásicos. Un espectáculo tonto visto por un público inteligente puede parecer un espectáculo inteligente. Pero que un espectáculo inteligente visto por un público tonto es irremediablemente un espectáculo tonto. Porque los espectadores son los que acaban de hacer las obras. Con este cacharrito vuelvo a estar conectado al gota a gota de la vida. Nos encontramos ante el polémico escritor con su juguete. La antena parabólica ganada tras una huelga de hambre que hace de esta celda un auténtico anfiteatro planetario abierto a todos los aconteceres del mundo. En general yo creo que hay un regreso al teatro, hay un regreso al texto, hay un regreso a la palabra. A la palabra bien escrita y a la palabra bien dicha. Gracias. 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 Gracias.